María de los Dolores López María de los Dolores López, que fue una joven sevillana de una familia tan católica que tuvo un hermano sacerdote y una hermana Carmelita Descalza. La pobre Dolores quedó huérfana de madre bastante joven. Y posiblemente eso explique algunas cosas. No todas, pero algunas. A los doce años quedó ciega y pasó a vivir con su confesor, que la metía en su cama todas las noches para que le quitase el frío. Cada uno es libre de pensar cómo se quitaba el frío aquel venerable sacerdote. Empezó a tener fama de santidad. Y a consecuencia de eso entró en el convento Carmelita de Nuestra Señora de Belén. Y así empezó a tener una reputación de mística. Es decir, una persona que tenía un contacto muy especial y muy espiritual con Dios. En Lucena, que es un pueblo de la provincia de Sevilla, tuvo relaciones íntimas con su confesor. Volvió a Sevilla y en Sevilla tuvo relaciones durante doce años con otro confesor. Cuando finalmente se descubrió qué es lo que estaba haciendo María de los Dolores con sus confesores, pues, bien, el escándalo fue el esperable, ¿no? Pero aquí el confesor demostró ser muy inteligente y entonces se puso como excusa de que había sido la monja que le había seducido con brujerías. Nada más y nada menos. Brujerías. Mala cosa esta. Con lo cual, el buen sacerdote, obviamente, se fue de rositas, como se dice en España. Es decir, aquí no ha pasado nada, porque, al fin y al cabo, yo, pobre sacerdote, he sido víctima de una bruja malvada y seductora. Bueno, la monja fue acusada de tener relaciones con el demonio, de ser sierva de Satán. Y de que, por eso, asómbrense, era capaz de poner huevos. Todo esto estuvo en su archivo, en su sumario. Pero, obviamente, ante tal cantidad de cosas terribles, ¿quién mejor para hacerse caso de este cargo que la Santa Inquisición? Por supuesto, obviamente. Porque la Inquisición eran gente muy inteligente, no se andaban con tonterías, no creían estas supercherías de brujas, eran todos teólogos y muy bien formados, y con unos procedimientos judiciales extraordinariamente medidos, cuidados, vigilados, supervisados, para que no ocurrieran cosas malas y cosas extrañas, como las que ocurrían en Centro Europa, en donde quemaban a las brujas, de cualquier forma. Aquí no, tranquilos. La Inquisición se hizo cargo del caso y, por lo tanto, ¿qué malo podía suceder? ¡Absolutamente nada! Bueno, el caso es que la Inquisición se tomó dos años, dos años, no menos, tampoco más, es decir, dos años de examinar exhaustivamente el caso, porque, oigan, tener relaciones con el demonio no es broma. Y, claro, pues durante esos dos años, pues es lógico, era lo normal, lo que se... lo que se hacía en todas partes, unas torturas, pero unas torturas de nada, es decir, no hay que alarmarse, poquito, pero nada. Lo que pasa es que en el siglo XXI nos hemos vuelto unos flojos y estamos todo el día lloriqueando porque a uno le den un par de bofetadas bien dadas. Pero, en fin, el caso es que se hicieron torturas, pero, ojo, todas reglamentadas, todas bien supervisadas, bien según las estrictas normas de la Santa Inquisición, que para eso era santa. Vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Luego, también, pues, hombre, de acuerdo con esa finalidad de... santa de la Inquisición, pues, los sermones eran constantes hacia esa bruja. Y eso sí que fue, debió ser terrible, porque tú imagínate, las torturas, nada, pero los sermones, pfff, ja, ja, ja. Bueno, todo esto iba con el objetivo de que admitiera sus pecados, de que reconociera que había estado fornicando con el demonio. Bueno, porque lo de los sacerdotes ya quedó olvidado, obviamente, pobre sacerdotes, víctimas de un complot diabólico. Ahora había que afinar el... Ya, a los sacerdotes no pasa nada. El diablo, esa monja, bruja, había estado fornicando con el diablo. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Bien, pues, nada, ella decía que no, que ella, nada que hacer con el diablo. O sea, era una chica de la familia católica. ¿Cómo iba a estar fornicando con el diablo? Si aceptó lo de las relaciones sexuales, dijo que sí, que esto era verdad. Pero que ella no pensaba que había nada malo en eso, que eso, no creía que eso fuera picado. Lo cual, lo cual ya nos da una cierta idea de que Lolita, María de los Dolores López, ¡ay, mi Lolita! Un poco, un poco, un poco chiflada así debía estar, ¿no? Porque, claro, después de ser monja y de formar parte de una familia súper católica, etcétera, etcétera, todavía pensar que tener relaciones con los sacerdotes no era pecado, pues es llamativo, ¿no? O, por lo menos, deja muy en entredicho cuál era la calidad de la formación cristiana que se les estaba dando a la gente, incluso a las monjas, para que no supieran que no podían fornicar con un cura. Pues nada, Lolita, como te digo, ni con torturas, aceptó que ella había tenido tratos con el diablo, podía ser un poco promiscua, quizá, en fin, un poco tonta, un poco, quién sabe qué, le había faltado el consejo materno, que las madres son las que mejor enseñan a las hijas sobre estos temas, pero nada, como fue partinaz en decir, no, no, yo con el diablo nada, la condenaron a algo normal en aquellos tiempos, a la hoguera, a la hoguera, a la pobre Lolita, a los curas con los que fornicaban, no, bueno, eso no, a la hoguera. Bueno, entonces, pues, al final, como la, la, le hicieron un trato, le hicieron un trato que a cambio de una confesión, le permutaban la hoguera por el garrote vil, o sea, la iban a matar igualmente, pero claro, en vez de, en vez de quemarla, que tiene su drama, ¿no?, lo de quemarlo a uno tiene su drama. El garrote vil sonaba casi como misericordioso, el garrote vil es una cosa, es una condena de muerte practicada en España, que es como parecida a la horca, pero, en fin, es un estrangulamiento que te van apretando y tienes aquí atrás un perno que finalmente te rompe el hueso, algo muy, muy caritativo, nada, 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 comparado con quemarlo a uno en una hoguera, nada, nada de nada. Pero eso sí, los sabios teólogos de la Inquisición decidieron que, a pesar de todo, el cuerpo de Lolita había que quemarlo, no vaya a ser que el diablo estuviera cerca y siguiera gozando. Bien, pues esto que te estoy contando, si yo te dijera, hombre, esto sucedió en el año 1200, 1300, 1400, pero no, no, esto sucedió después del Renacimiento, después de Cervantes, después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando ya faltaban poquitos años para que ocurriera la Revolución Francesa, y, bueno, sucedió en 1781 y se hizo con un acto público de fe en Sevilla al que acudió miles de personas, como si aquello fuera una corrida de toros, o, bueno, más divertido de una corrida de toros, como si aquello hubiera sido una verbena o una fiesta. Bien, bueno, pues esta es la historia de Lolita. Ahora te tengo otra historia que es un poquito menos dramática, pero que tiene, mira, tiene su aquello, ¿no? Es decir, la protagonista se llama Inés Sánchez y tiene un alias, se llama La Lindica, o sea, de Linda Lindica, bien, vecina de un pueblo de Extremadura llamado La Hava. Fue acusada por el santo oficio de la Inquisición de Llerena el 23 de septiembre de 1683. Existe su caso en el archivo de la Inquisición, y ahí ha salido esta información. Fue acusada, ¿de qué? De hechicería. De estas cosas no se hagan, la Inquisición no se metía con esto en España. Bien, los testigos declararon ante el tribunal que Inés Sánchez, para conseguir matar a un hombre, hacía lo siguiente. Dos puntos. Mataba un gato, el legajo dice un gato prieto, pero eso significa negro. Esa palabra ya no se entiende hoy día, pero en los antiguos prieto significa negro. Mataba un gato prieto y lo enterraba en un tiesto de albahaca, que regaba todos los días. Con lo cual la albahaca debía estar esplendorosa. Una testigo, también acusada de hechicería, mal vamos con esos testigos, le pidió a la acusada un remedio para que le naciesen pelos en la ceja izquierda. La lindica le dijo que tomase, y aquí viene una receta fabulosa, es decir, una receta como para que la practiques en tu casa. Pues aquí está, unas cagadas de ratas, unas moscas y un poco de aceite. Fríese todo eso y se untase con ello la ceja izquierda, y que en poco tiempo le nacería el pelo. La testigo se lo tomó a broma y no lo hizo, con lo cual la acusada le aplicó la hechicería del gato prieto. La testigo se lo tomó a broma, no, bueno, no, esto ya te lo he leído. Un testigo la acusó de embrujar a ciertos hombres para que no pudiesen tener acceso carnal con sus mujeres. Para ello rezaba una oración a Santa Marta, esta es buena, ¿no? Es decir, tú fíjate, que embrujaban a alguien con una oración a Santa Marta. Absolutamente, desquiciado a más no poder, ¿no? Con este procedimiento el propio testigo fue víctima del hechizo. Buena excusa se encontró para la impotencia. Fue condenada, momentito, ojo, la Inquisición estaba a cargo, con lo cual la Inquisición, que era gente seria y muy inteligente, no se andaba con tonterías. Fue condenada a salir en auto público de fe con San Benito. Ah, tonterías. Y coroza, oír una misa en la Villa de la Hava en forma de penitente. Nada, oye, esto no es nada, es decir, es verdad que la Inquisición se portaba muy bien y era gente razonable. Bueno, se le, espérate un poco, ahora viene lo gordo, porque hasta ahora una misa, un hábito, nada. Se le confiscaron sus bienes. No, no está mal, ¿no? Sus bienes incluyen su casa, el sitio donde vivía, aunque fuera una chabola, una choza repulsiva, se la confiscaron. Le quitaron el camastro donde dormía, las mandas, le confiscaron sus bienes. Los tiestos con gatos prietos, confiscado, todo confiscado. Bueno, se la desterró por cuatro años y le dieron 200 azotes. Yo no sé si alguna vez te han dado a ti 200 azotes, pero te recomiendo que no experimentes. Pues nada, y esto es lo que algunos le llaman que la Inquisición era un tribunal de misericordia y era un tribunal fantástico y magnífico y que suerte que tuvimos los españoles que la Inquisición estaba aquí a cargo de la brujería. Te he dado solo dos muestras, saca tus propias consecuencias. Y esto es nada, cuídate y hasta pronto. Seguiremos hablando. ¡Gracias!